y muy buenas a todos amigos son correa y nuevamente en el canal nuevamente como ustedes chicos con la alegría con la alegría de un nuevo de un nuevo vídeo programa desafío de la creación es a la tarea son corre y vamos a ver hasta dónde llegamos hoy porque este ayer quería subir el desafío de rush total 2 pero bueno la verdad que esperé a ver si juntaban otro más hoy subieron la doble mejor a 78 así que vamos a ir por eso clubes mínimo 4 liga mínimo 3 bueno esto se hace por ejemplo con argentinos vamos a ver con argentinos a ver acá tenemos bueno pasa que justo éste justo éste los tres los necesito así que no vamos a ir con vamos a ir con brasil a ver que hace rato que no uso cartas de brasil vamos con brasil acá tenemos francia 1 bien tenemos la saga central vamos a poner este con este sí y es mínimo 3 ya tenemos liga mínimo 3 ya tenemos fútbol está el mismo país región mínimo 4 bueno un especial más que puede ser este tendría que ser especial a ver vamos a ver si tenemos tenemos este especial a mínima calidad oro ok ahí está está perfecto listo el pollo pelada la gallina lo hicimos con brasil hoy como te enseñé vamos con los nombres mateos mateos ismail y lauren dije bien no marcao y jankouto y mateos y así de sencillo perdón acá se me abrió algo ahí está entonces le damos opción enviar y el primer desafío 2 de rush total completado completado por software game bueno doble mejora 78 más ah me dice objetivo completado o que a ver a ver vamos a ver acá en el objetivo si que hicimos a ver que nos da en hitos en hitos que hicimos en hitos a ver porque todo lo que pasa en el video programa te lo muestro llegamos a los 50 DSP muchas gracias nos damos este premito ahí que no se trabe que no se trabe muy bien perfecto bien entonces ahora vamos a lo que sería DSP nuevamente vamos a ver que tenemos para hacer la doble mejora de 78 que nos pide especiales ahí bueno es un lindo desafío para invocar los del almacenamiento y que es un tema que te aparezcan ya lo sé ya lo sé amigo a mí me pasa lo mismo mirá hasta que aparece no me rindo hasta que aparece bueno son mirá teníamos un tagliafico acá bueno es uno entonces dos tres cuatro cinco este lo vamos a poner también que es opaco pero nos pedía seis especiales así que tenemos para para un par de intentos sí acá tenemos sí para un par de intentos más vamos a hacer vamos a revisar primero a ver dos tres cuatro cinco a ver ahí estamos ahí estamos bueno listo doble mejora de 78 más completado completado por ¿eh? ¿eh? ¡ay Dios mío! esteías por y ahora sí mis amigos doble mejora de 78 más completado completado por Songcore claro que sí pero ya me hice el segundo me lo tuve que hacer otra vez para para que funcione pero bueno así son las conscientes por acá nos pide uno de 85 en la mejora de todo que lo hicimos en el canal y uno de 84 y tenemos el el héroe ¿no? el héroe no llegué no llegué porque son tanto las cosas que nos pide que no llego vamos a ver a ver que nos toca acá nos pide mucha plantilla para la cantidad de cartas que tenemos que es muy poquita y la verdad que los sobres chicos me encantaría sermereros los sobres que nos están tocando son cartas muy bajas son cartas muy bajas necesitamos una buena recompensa acá nada nada repetido vamos a intentar hacer el tow vamos a ver si podemos hacer el tow porque acá con los de 78 nos tendría que tocar cartas altas a ver a ver a ver a ver bueno esa de 85 me gustó 85 84 me gustó a ver acá 84 y coque que lo vamos a tratar de utilizar y bueno y continuemos y bueno amigos para hacer la mejora tow me alcanzo una más una mejora tow más es lo que estamos haciendo nos da esta posibilidad del tow por lo menos me lo estoy sacando el tow de todos los días me lo saco si toca algo toca así que bueno me quedará un día 19 horas pero lo que pasa es que necesito muchas cartas necesito 22 cartas que me toquen como para poder hacer ese héroe que me encantaría hacerlo pero es lo que les digo eso antes me lo daba la línea temporal la línea temporal me tiene que dar un buen sobre si no vamos a ver como estamos en la línea por la última me pongo a sacar xp a lo loco a ver si puedo llegar perdón es acá en temporada de fc pero el camino al icono 27 falta 16 días este no me sirve este nos puede tocar una carta pack de 3 horas no me sirve pack de 4 horas no me sirve pack de futbolista de oro especial uno solo muy tirano y es por demasiado esos sobres que nos daba 3 de 87 más recién en el último ahí tendría 3 cartas de 1 pero la verdad que está muy tirano y es por no nos sirven estos sobres son muy muy pacatos necesitamos cartas de mayor envergadura para poder hacer ese tipo de desafío pero bueno bueno muchachos este es el momento que te digo si no te suscribiste al canal esta es tu oportunidad de hacerlo dale like al video sugerile amigo suscribite a los canales de mis amigos siempre te dejo en la caja de comentario en la descripción del video no te olvides de seguirme en instagram y de activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de cada vez que son correo en su debido programa tutorial o directo y mi querido amigo mi querido amigo